Por primera vez Estados Unidos sobrepasa los 80 mil casos de coronavirus en un solo día. Según NBC News, el miércoles se registraron en todo el país 80 mil 662 nuevos contagios, rompiéndose el récord anterior del 23 de octubre, cuando se reportaron más de 79 mil en una sola jornada. Ante el incremento de estos casos diarios, el principal epidemiólogo del país, el doctor Anthony Fauci, pide evitar las reuniones familiares por el Día de Acción de Gracias. Fauci dijo que no quería ser el Grinch que se roba la celebración, pero que se debía minimizar el riesgo de contagiarse con coronavirus. A medida que se disparan los casos de COVID en Europa, Francia y Alemania imponen nuevas restricciones. Francia afronta un nuevo confinamiento que estará en vigor hasta el próximo primero de diciembre, mientras Alemania cerrará bares y restaurantes durante un mes en un último esfuerzo para evitar que los hospitales se saturen con pacientes del COVID.